Buenas tardes, mirad, por un descuido creí que lo había enchufado y no le había dado no se me ha grabado la primera parte, pero bueno, os explico aquí debajo hay pechuga de pollo y contramuslo de pollo que primero lo he sellado un poco le he puesto, como se puede ver ahí, una rejilla y está el pollo encima luego he puesto un poco de pimiento de piquillo encima del pollo rodajas de tomate encima del pimiento del piquillo quesos de 3 o 4 quesos que tenía rallado y luego mozzarella y ahora lo voy a poner 2 horas y media en alta debajo de la tapa voy a poner un trapo, como ahora lo veréis y esta receta se la vi a una compañera que ya está con una dieta de método por los puntos y como ahora la que está a dieta es mi hija pues lo voy a hacer a ella y a cenamos todos lo mismo os explico también que está hecha la receta estará hecha en la chup chup de gm bueno, pues os enseñaré el final y si nos gusta, que seguro que sí por lo que lleva volveré a repetirla y lo grabaré desde el principio vale, pues ya está puesto el trapo ya está puesta la máquina en alta y ahora justamente son las 6 y media de la tarde bueno, 6 y 20 8 y media 9 menos cuarto porque como aquí les gusta muy hecha la comida a esa hora la pararé y a cenar bueno, pues han transcurrido las 2 horas y media un poquito más y aquí hay un olor buenísimo ahora emplataré y os enseño bueno, pues ya está emplatado el olor es bueno se ve tiernecito ya os contaré bueno y no bueno Gracias.